bienvenidos a otro vídeo donde exploraremos en detalle una plataforma que hace que la creación musical sea increíblemente fácil se acabaron los días en que necesitabas conocimientos profundos de teoría musical para empezar a hacer música claro entender los fundamentos de la música es importante pero para aquellos que simplemente quieren divertirse o realizar un proyecto musical sin tantas complicaciones esta plataforma es perfecta olvídate de las largas configuraciones y de las complicadas interfaces de los downs lo mejor de todo es que no necesitas instalar absolutamente nada en tu ordenador esta plataforma está completamente basada en la web y si ya tienes experiencia en producción musical siempre encontrarás alguna herramienta que necesites en esta plataforma band lab es una plataforma revolucionaria que ha hecho más accesible la creación musical al ofrecer una amplia gama de herramientas y funciones diseñadas para músicos de todos los niveles y estilos desde su lanzamiento ya ha ganado popularidad entre artistas emergentes productores profesionales y aficionados apasionados por la música gracias a su enfoque centrado en la colaboración la accesibilidad y la innovación tecnológica una de las características más destacadas de band lab es su potente editor de música que permite a los usuarios crear grabar editar y mezclar pistas de audio de manera intuitiva y fluida con una interfaz amigable y herramientas profesionales los músicos pueden dar rienda suelta a su creatividad sin limitaciones técnicas que suele tener otros programas de producción y edición musical en este editor musical contamos con todas las herramientas necesarias para componer música desde cero su interfaz intuitiva nos brinda la confianza necesaria para abordar nuevos proyectos sin desanimarnos en el trayecto en la parte superior encontramos los controles principales como el metrónomo la sección para ajustar el tipo de compás así como los controles para seleccionar la clave y la escala musical además disponemos de controles para la reproducción grabación y bucles junto con el control general de volumen también contamos con la función de imán que nos ayuda a alinear los clips con precisión en la cuadrícula para explorar con más detalles a esta aplicación recomiendo ver el vídeo dedicado exclusivamente a este programa band lab también ofrece una amplia variedad de instrumentos virtuales y efectos de sonido que los usuarios pueden utilizar para enriquecer sus composiciones desde sintetizadores y pianos hasta guitarras y baterías virtuales la plataforma brinda acceso a una extensa biblioteca de sonidos de alta calidad que pueden ser personalizados y manipulados para satisfacer las necesidades de cada proyecto musical otro de los aspectos fundamentales de band lab es la colaboración en línea la plataforma permite a los usuarios trabajar en proyectos musicales de forma remota y en tiempo real lo que facilita la colaboración entre artistas de todo el mundo ya sea que estén escribiendo letras grabando instrumentos o mezclando pistas los usuarios pueden compartir ideas revisar el trabajo de otros y contribuir al proceso creativo de manera colaborativa además de sus herramientas de creación y colaboración band lab cuenta con una comunidad de músicos donde los usuarios pueden compartir sus creaciones recibir retroalimentación y conectar con otros artistas afines esta comunidad activa y diversa fomenta el intercambio de ideas la inspiración mutua y la formación de colaboraciones creativas convirtiendo a band lab en mucho más que una simple plataforma de producción musical dentro de la red de band lab tenemos esta sección llamada feed donde básicamente encontraremos las publicaciones de otros artistas y aficionados podemos reproducir sus creaciones reaccionar a ellos seguirlos o agregar algún comentario enseguida tenemos la sección explorar donde podemos encontrar artistas cercanos a nosotros alrededor del mundo o buscarlos por el tipo de gustos en géneros musicales también hay concursos que se publican en esta parte sección con los artistas más destacados dentro de la plataforma canciones destacadas álbums destacados lanzamientos recientes y más luego está la sección de servicios donde encontramos datos o estadísticas de nuestra cuenta reseñas de nuestros lanzamientos ganancias alcance de seguidores etcétera finalmente tenemos la sección biblioteca donde encontraremos nuestros proyectos guardados y nuestras colaboraciones aquí también se encuentran dos botones uno para subir archivos por ejemplo una canción o una instrumental creada en cualquier otro dao o crear un proyecto nuevo además aquí es donde podremos crear una comunidad o unirnos a otra ya creada con los mismos gustos musicales y por si fuera poco band lab ofrece una experiencia multiplataforma con su aplicación móvil que permite a los usuarios crear música grabar pistas de audio y colaborar con otros músicos desde sus dispositivos móviles o también continuar un proyecto empezado en una computadora o viceversa ya que todo el progreso de un proyecto se irá guardando de forma automática en la nube ilimitada de band lab esta versatibilidad y accesibilidad hacen que la plataforma sea ideal para aquellos que desean trabajar en sus proyectos musicales en cualquier momento y lugar sin comprometer la calidad o la funcionalidad pero eso no es todo si hacemos clic en este ícono accederemos a una amplia gama de funciones y servicios que nos ofrece band lab entre ellos encontramos sonidos completamente gratuitos que podemos descargar y utilizar en nuestras composiciones la variedad incluye one shots loops y packs de sonido también cuenta con un servicio de masterización en línea donde podemos masterizar nuestras canciones de forma gratuita basta con cargar nuestro archivo y seleccionar el tipo de masterización que deseamos además band lab nos brinda un generador de ideas con inteligencia artificial esta herramienta nos inspira con ejemplos y sugerencias simplemente seleccionamos el género que buscamos o describimos detalladamente lo que queremos y al hacer clic en generar obtenemos tres ideas en cuestión de segundos ah 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 podemos ajustar el tono y el modo de estas ideas o seguir buscando más otro aspecto destacado de band lab es la posibilidad de generar ingresos a través del tarro de propinas donde otros usuarios o fans pueden donar dinero además dentro de la plataforma se realizan concursos periódicos dirigidos a diferentes tipos de artistas los cuales son premiados otra manera es publicando canciones ya sea individualmente o como álbums en la cual band lab nos otorga el 100% de las regalías por último hay una nueva función llamada licencia que permite que nuestra música se utilice en programas de televisión series películas o videojuegos solo necesitamos completar algunos datos y listo por otro lado band lab ofrece el servicio de distribución de música en las plataformas más importantes como spotify tidal apple music entre otras aunque este y otros servicios están incluidos en el paquete de membresía en resumen band lab es una plataforma completa y versátil que ha redefinido la forma en que se crea comparte y colabora en música con sus poderosas herramientas de edición su enfoque en la colaboración en línea su comunidad de músicos y los distintos servicios adicionales hacen que band lab sea una opción tentadora para cualquier aficionado a la música ya sea novato intermedio o profesional entonces amigos que les parece esta opción en cuanto a producción musical me encantaría escuchar sus opiniones en la sección de comentarios sin más que agregar me despido hasta la próxima